En concertación entre los sectores comunitarios, comunales y la gobernadora del Valle reunidos en el Comité de Planificación de la Comuna 6, el gobierno departamental anunció que fortalecerá el deporte, la cultura y la recreación con la construcción de centros múltiples. Ellos han escogido hacer en esta comuna cuatro centros deportivos y culturales que son muy importantes porque son espacios para todos, espacios para los grupos de tercera edad, espacio para los niños, espacio para hacer deporte, espacio para hacer cultura, más cuando estamos haciendo las escuelas culturales para la paz. Este precisamente es lo que hace posible lograr la convivencia que todos queremos para poder construir la paz. La gobernadora presentó además programas sociales que se realizarán en comunas y corregimientos de Cali, como son escuelas deportivas y escuelas culturales para la paz. Aquí lo más importante es que ellos disfruten y ejercen sus derechos culturales a través de la práctica, de esas manifestaciones artísticas, que finalmente lo que buscan es el disfrute de ellos. Juntas comunales, Cali y sectores de base de la Comuna 6 ponderaron la presencia y compromiso que por primera vez en años tiene un gobernador con esta zona de Cali. Bien importante el trabajo social que hace la gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, y sobre todo, toda la participación que tiene que ver con la Comuna número 6, en especial en el sector de nosotros, Oasis de Confandi. El apoyo que hemos tenido de la doctora Dilia y toda su formación ha sido de gran importancia y estamos muy agradecidos. La gobernadora ratificó su compromiso de gobierno con Cali, con los sectores viales de la ciudad, la construcción de una casa de justicia para la mujer, centro de rehabilitación para drogadictos y centro de emprendimiento.